¡Qué bueno que estén ahí con nosotros en SPK Espectáculo! Esta entrevista a mí me place bastante hacerla, porque aparte de que tengo años conociendo de su trabajo, creo que en un momento determinado nuestros caminos se cruzaron, ambos haciendo voz en ófono, participando en un espacio amigo. Es un joven con mucho talento. Para mí, el hecho de que un locutor decida ser animador, pero de lo que tiene que ver con el mundo urbano, yo lo respeto. Porque impregnarse de toda la jerga urbana, tener un estilo propio, no parecerse a nadie, y aparte de eso, captar a la gente, escucharlos y también ese estilo que se marque, que la gente los siga, eso es muy valioso, porque eso es lo que está más pegado aquí en República Dominicana. Él es así, tiene un estilo muy propio, nosotros a veces comenzamos a relajar un poquito con él y eso, pero es de esos locutores que te llegan allá y que se te quedan en la cabeza, y tú tienes que, lamentablemente, te escuchas como que al final de su voz, al final de su voz y se te queda marcado. Además de que trabaja en una de las emisoras que se ha preocupado porque lo que se toque allí no sea tan explícito. Él trabaja en Supercutos, ustedes lo conocen con nosotros, el Heavy Alex. Mi hermanito Juan. Bienvenido, tú sabes, yo, viejo, yo te admiro. Gracias, viejo, igual, mutuamente. Porque es que, aparte de ser buen animador, locutor de radio, o sea, el mundo urbano no es fácil, tú ponerte a animar a la gente urbana, llegarle a la jerga, y tú has logrado esa empatía con el público. Realmente, tú sabes que cuando uno se esfuerza en todo ámbito de cualquier trabajo, tú siempre logras el objetivo, es simplemente trabajo y enfoque. Trabajo y enfoque. Sí, sí, sí. Una definición así de tu estilo. Mira, tú sabes que la radio hace un tiempito ha venido cambiando. Hay tendencias nuevas, donde ya aquel locutor que tenía una voz grave, que era fingido hace un tiempo, ya no era lo que estaba siendo rentable ni factible. Entonces, salió una ola de animadores que eran naturales, hablando con su voz normal, y obviamente yo crecí en ese ambiente. Y simplemente lo que hice fue unirme a la tendencia de momento, y al sol de hoy, básicamente, no solamente yo, sino otros también compañeros han tenido éxito con ese estilo. Pero ese estilo tuyo, aparte de que tú tienes tu estilo para animar radio urbana, tú no transgredes el lenguaje, que es lo más peculiar que tienes. Sí, porque lo que nosotros hacemos es la técnica de radio, o sea, porque somos formados radialmente, y hacemos radio con técnicas, pero la llevamos a lo que está al día, ¿entiendes? Sin obviamente ofender a nadie, sin palabras suaves, ni nada por el estilo. En este caso, tú no solamente te has dedicado a animar en radio, a nivel urbano, sino que también tú eres como un empresario del mundo urbano. Toca, viejito. Tú sabes que toca, porque en este país hay que hacer muchas cosas. O sea, hay que ser todólogo. Efectivamente, sí. Pero dentro de los trabajos que tú haces, a nivel de empresario, prácticamente en el mundo urbano, vamos a comentar a la gente cuáles son. Mira, es que son muchas cosas. Yo tengo una empresa que hace eventos con artistas nacionales e internacionales, también tenemos la empresa que hace los bookings, hace las conexiones con los artistas de afuera, con empresas de aquí que quiere contratarlo, quiere hacerlo. También tenemos una plataforma de promoción para esos artistas también, y demás cosas. Ah, pero o sea que tú prácticamente abarcas en el mundo urbano, eres una empresa urbana. Una plataforma. Una plataforma. Sí, una plataforma. Pero en esa plataforma tú has presentado shows aquí grandes. Claro, por supuesto. Vamos a recordar a la gente. Bueno, hicimos J Balvin con Chino y Nacho en San Susi, hicimos a Joel y Randy de la Ghetto en Hard Rock, hicimos Plan B en Hard Rock, hicimos Plan B, perdón, hicimos Tony Dice en Hard Rock también, lo hemos hecho también en otros venues, y así sucesivamente. Pero, 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 ¿y cómo de ser ese chico que quizás en un momento determinado tocó la puerta, pidió una oportunidad, a verte en el día de hoy, siendo como empresario, locutor? O sea, Mira, las cosas se fueron dando. Tú sabes que cuando uno está trabajando en el medio, uno va haciendo relaciones, y uno va conociendo personas. La primera vez que yo, por ejemplo, hice un contacto fue un pana que me dijo, mira, vamos a hacer un party. Y le dije, ¿con qué? Bueno, tú conoces mucho artista, llámalo y dile. Ah, bueno, fulano, yo quiero hacer un party aquí. Sí, ah, no, pues también dale, son tantos. Loco, considérame, tú sabes que te ayudo en la emisora y eso. Ah, pues está bien. Entonces, ahí comenzó todo. O sea, no fue que yo me lo plantee de que yo quiero hacerlo, quiero ser empresario artístico, quiero, no. O sea, si no fue que se fueron dando. Fue fluyendo. Exactamente, por el mismo negocio en sí. O sea, hay muchos artistas, por ejemplo, jóvenes de aquí, empezando en busca de apoyo, por ejemplo, Marvy. Todos esos artistas han pasado por allá por el show y ya uno tiene la relación y después uno quiere hacer un party y ya ellos, tú sabes, son fieles también. Hay cierta consideración. Porque fuimos quienes le dimos la mano en su principio también. ¿Se lleva bien en el ámbito de los locutores que tienen que ver con el mundo urbano? ¿Se lleva bien uno con otro? Es igual que en el mundo tuyo de la televisión. Ah, bueno, sí, nos llevamos bien. Exacto. En este caso, por ejemplo, a veces tú no te has encontrado con personas que quizás no les guste tu estilo y que te lo dicen porque el mundo urbano permite eso. La gente es muy frontal. Claro, por supuesto. Pero siempre hemos sabido que no somos una papeleta de 2 mil para gustar a todo el mundo. Ahí, 2 mil o un billete de 100 dólares. Efectivamente. En este caso, en SuperQ, ¿se han caracterizado por tener cierto filtro con la música urbana? Mira, tú sabes que independientemente, SuperQ pertenece a Grupo Aire. Grupo Aire pertenece a Don Josie Esteban. Entonces, la visión de la empresa siempre ha sido, aunque estemos tocando música joven, aunque estemos acorde con lo que quiera la juventud, pero hay una visión y hay un compromiso social también. Entiendes, SuperQ es una, o es la primera emisora urbana. Ya tenemos 23 años. Por cierto, vamos a estar celebrándolo en Sanvil próximamente. Te voy a invitar para que vayas y invito también a la gente. 10 artistas en escena, internacionales y locales también. Es la visión del dueño, o sea, perfecto, vamos a darle el dembow, vamos a darle el reggaetón, pero siempre con cierto criterio. Con cierto criterio. Ahora, Heavy Alex como persona, cuando escucha, cuando llega un nuevo exponente que te lleva a un tema con un lenguaje explícito, ¿qué tú piensas? ¿Cómo lo analizas? Lo que pasa es que realmente yo no soy un tipo que está en contra de palabras sucias ni nada por el estilo. Es simple que yo en el show y en la emisora no las toco. Pero asimismo, como yo hago el esfuerzo de limpiar una canción de algún artista internacional, también le doy ese mismo carácter a los de aquí. O sea, perfecto, me trajiste una música con palabras sucias. Bueno, pues la edito y le doy. O sea, tú ves que no le di que un stop, me di que no, eso es sucio, no lo toco. No, porque realmente la música es sucia, es mala, eso es relativo. O sea, eso para una persona lo es, para otra no. Ok, o sea, para ti el hecho de que supongamos un tema de lo insuperable que todos conocemos, tenga cierto nivel de morbosidad, las palabras explícitas, doble sentido. O sea, tú te sientas a hacer un trabajo de edición. Efectivamente, normal. O Padre Santo, por eso no es un poquito más complicado. Es complicado, pero toca, porque si yo lo hago con los, con Bad Bunny, con Brian Myers y con otros artistas, ¿por qué no puedo hacerlo con éxitos de aquí también? Ahora, la edición tuya, ¿y tú le quitas la palabra o le haces? No, yo tengo una técnica en el Adobe Audition que yo le bajo la voz y la pista sigue. ¿Tú le bajas la voz, sigue la pista? Exactamente. Ah, ok, porque a veces te ponen... Exacto, sí, eso es como un ribbit, pero no, o sea, yo tengo una técnica de edición que yo le bajo la voz y sigue la pista y lo que se oye, por ejemplo, cuando yo voy a decir, estoy aquí, sigo aquí, normal. No, con razón es que, por ejemplo, cuando tú haces la evaluación de las distintas emisoras, tú dices, bueno, Supercruz toca la misma canción que en tal sitio, pero ahí no suena así, si no suena así. Exactamente, ese es el trabajo de preproducción. Ahora, tú como talento, ¿hacia dónde quieres llegar? Mira, el mundo de la comunicación es muy amplio. Yo quiero llegar hasta donde el talento, hasta donde la gente, hasta donde la industria me lo permita. a donde la industria te lo permita. Tú sabes que dentro de tus cualidades eres una persona muy accesible. ¿Te lo han dicho? Sí, claro, porque realmente yo soy producto de una oportunidad y cuando yo arranqué me encontré con mucha gente que fue accesible conmigo también. Entonces, como yo ahora estoy en otra posición, me gusta también que la gente tenga la facilidad de presentarme música, presentarme demos. Porque yo fui así, o sea, yo fui, yo llevo un demo y la persona que era líder de esa compañía, de esa empresa, que todavía lo hizo, me recibió. Entonces, hay mucho talento, hay mucha gente en la calle que tiene muchas inquietudes, tiene muchas cosas que dar. Y a veces uno, digamos que por estar en un círculo cerrado, no puede tener acceso a eso. Y yo soy realmente cuidadoso con eso. Me gusta dar la oportunidad. Te gusta dar la oportunidad. Tú sabes que dentro de tus cualidades, una colega tuya y una compañera nuestra también, nos envió parte de lo positivo y de lo bueno que tiene Heavy Alex. Veamos de quién se trata. Vamos a ver. Bueno, el Heavy Alex y yo tenemos alrededor de ocho años conociéndonos. Y desde el primer día fue un clic inmediato porque él es una persona excelente, es un buen amigo. Es de las personas que tú puedes preguntarle cualquier cosa, puedes solicitar su ayuda y él siempre está dispuesto. Él de una vez te dice, no, tú sabes, lo que tienes que hacer es de esta forma, mi querida Ivonne. Te quiero muchísimo, Heavy. Te mereces todo lo bueno que te pase. Muchos éxitos porque me consta que eres una persona muy trabajadora, eres fajador y siempre estás buscando la manera de innovar, la manera de evolucionar, la manera de echar para adelante y te ha funcionado al máximo y la muestra es que cada día avanzas más en tu carrera y en tu vida personal. Te quiero muchísimo. La mía, mía. ¿Tuya, Ivonne? Sí, mía, mía, mía. La pequeñita. Sí, sí, sí. Que dices, Ivonne, tú la mire y se gasta rápido, pero rinde bastante. Sí, sí, sí. Tremenda persona. Mi saludo y respeto para ella. Sí, Ivonne te quiere bastante. Tú sabes que yo fragué rápidamente. Ayer, señor, para que ustedes vean el nivel de accesibilidad que tiene Heavy Alex, yo le escribí ayer en la tarde. Heavy Alex, yo te quiero entrevistar. Sí. Y me dice, ¿para cuándo? Digo yo, si tú quieres mañana. Y me dice, pues dale. Sí, sí. Y rápidamente buscamos las opiniones de locutores que te conocen y que te quieren bastante. Algo que se está cocinando por ahí para el Heavy Alex como talento. Y se dio ayer a forma de primicia a Jonathan Vélez. Sí. El boricua. Mío. El bori, que te quiere bastante también. Claro. Lo da a modo de primicia. Que una empresa internacional tiene el ojo puesto en ti para llevarte a los Estados Unidos a ser locutor. Correcto. ¿Cómo te sientes tú con esto? Mira, es una sensación como de no lo creo, pero he trabajado para eso. ¿Entiendes? Entonces, bien, bien. Bien, bien. Exacto. Claro y pelado, como decimos en buen dominicano. El Jonathan Vélez ayer en Dando Candela decía que Univision para sus formatos de emisora tiene los opuestos en Heavy Alex. Exacto. No solamente en mí. Univision Radio tiene una estación que se llama X96.3 en donde está reestructurando su personal de talentos y demás en Estados Unidos para hacer competencia con la mega. ¿Verdad? No solamente yo, hay otros compañeros, hay otras personas también que se han entrevistado. Y nada, estamos hablando de eso, estamos viendo los pormenores y demás, pero sí, sí. Gracias a Dios, la gente de Univision sí se acercaron a nosotros, ya estamos hablando y vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, pero eso está casi seguro a ley de hit, ¿cómo diríamos? Mira, lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Aquí en República Dominicana yo tengo una plataforma no solamente como talento de radio, ¿entiendes? Si no, o sea, yo soy director de programación de un medio que es de SuperQ. Tengo mi empresa también que ya tiene muchos años sólida. Soy la conexión de muchos artistas internacionales aquí también. Y obviamente, para yo dar un paso, o sea, tengo que analizarlo bien, ¿entiendes? Porque yo no soy un tipo que simplemente va y anima radio cuatro horas, ¿entiendes? sino yo tengo una plataforma completa y descuidar una plaza, tú sabes cómo es. Por un mundo quizás incierto, porque es una situación. Efectivamente, entonces tú sabes que en Estados Unidos independientemente no es igual que aquí, o sea, es muy diferente, o sea, y es bueno que uno salga de su zona de confort, pero hay que pensar bien los pasos. ¿Cómo va a salir Brea Frank de su zona de confort? Exacto. En el caso de Brea dimos la confirmación, incluso en el periódico acento.com.de podrán ver la nota, y ahí es que se desprende incluso cuando llega, nos llegan los datos de que también otro que ha sido... Ah, pero ustedes están informados bien y ¿quién le está pasando con esos cables? No, no, entonces, el periodista protege la fuente. Ok, ok. Sí, pero estamos en eso, o sea, vamos a ver qué pasa, ellos están haciendo propuestas, nosotros estamos evaluando. Pero ya te hicieron una propuesta concreta. Sí, hicieron una propuesta concreta, pero vuelvo y te repito, o sea, yo tengo una plataforma detrás que no me permite hacer la cosa a la ligera, ¿entiendes? Entonces, en Estados Unidos son muy estrictos, la forma de trabajo de nosotros aquí es muy diferente, y nada, pero estamos viendo, si nos conviene, pues entonces le damos, si no nos conviene, bueno, pues entonces será otra oportunidad o whatever, o sea, pero el caso es que estamos evaluando, o sea, no un asunto a la ligera porque no podemos apresurarnos, porque, ah, ok, Univision, perfecto, sí, por así mismo, como ellos te llaman, si hay algún cambio, si no funciona, también, adiós, goodbye, ¿entiendes? Entonces, esas son de las cosas que uno evalúa antes de tomar una decisión. Heavy, yo súper agradecidísimo de que estés aquí con nosotros en SPK Espectáculo. Gracias. ¿Cómo la gente te sigue a través de las redes sociales? El Heavy Alex, el Heavy Alex. Sí. Ah, sí, gracias mil. Señoras, nos vamos a una pausa, cuando retornemos tenemos más información aquí en SPK Espectáculo. ¡Gracias!